Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Que rico Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Señor, bendito seas Negritos a mí, un saludo especial Negritos a mí, ¿cuál negrito? Está más güero que yo Y entonces, Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del Atal Te amo sobre todas las cosas y deseo recibiste dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven Por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén, 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 amén Muy bien Bueno, pues tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Documentos, a ver Dinamis Nuestra nuera Buenos días, buenas noticias Dinamis Újule Pues aquí Entonces vamos a hacer nuestro Rosario De la misericordia Ya verán ustedes Veintiséis de julio Martes Veintisiete de julio Bien Pues ya llega aquí mi super mega equipo Y entonces decimos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, 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 amén Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío Perdóname Entonces Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso El Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infieros y al tercer día Resucitó de entre los muertos Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todo Poderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión de los Santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre El alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En inspiración por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oremos, oremos, oremos. Dios eterno, papá Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperamos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza. Nos aumentamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén, 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 amén. Y le damos. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el canso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y regresa a la Londra a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos gozar de tu paz. Reunidos en torno a tu mesa nos darás la perfecta hermandad. Te pedimos Señor que nos nutras con el pan que del cielo bajó y renazca en nosotros la vida. Con la fe le esperanza el amor, con la fe le esperanza el amor. Y ahora la señal de la cruz, poderosísima señal, por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos. Reunidos en el Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Y entonces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Himno, ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz, perene, eternidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde. Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí se ha dado eternamente. Amén. Y adoramos a Papá Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, 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 santo Dios, uno en esencia y trino en las personas, yo te adoro, veneno y bendigo. Con las tres angélicas, querarquías y con los tres coros de la primera amante, serafines, sabios, querubines y excelsos tronos, te aclamo, santo, 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 poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible, trino, adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Adoramos a Divinísimo Baby, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y libranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones virtuosas y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Sabio y soberano, divino, bebé, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia, trae en las personas, yo te adoro, te venero y bendigo. Con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtuosas y potestades, te aclamos santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible, eternidad, os adoro profundamente. Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén, amén, amén. Y al amor le decimos, ven, ven Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos, y la tierra, de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre es un higiene y tu Hijo eres un solo Dios. Uno en esencia de las personas, yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas, y con los tres coros de la tercera, principados arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y suavisimo unión del Eterno Padre y del Hijo, precedido en el amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María. Siempre, santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Bien, vamos a abrir nuestra... Bueno, tenemos también para las vísperas, y si llaman, pues vamos a esperar. Entonces vamos a hacer Hebreos 4, 12. La Palabra de Dios es viva y eficaz. La Palabra de Dios es viva y eficaz. Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es del libro del profeta Jeremías. Capítulo 15, versículo 10 y versículo 16 al 21. Ay de mi madre, ay de mi madre mía, ¿por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordia en todo el país? A nadie debo dinero ni me lo deben a mí, y sin embargo todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendí a tu causa, Señor Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían, forzado por tu mano me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud, y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo, y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce, lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte. Dice el Señor, te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría. Va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Y entonces tenemos... Hoy el Señor nos pone ante la mirada la verdadera alegría del ser humano. Nos pone ante la mirada qué es lo que realmente nos llena y nos da la felicidad que no acaba. ¿Cuál es realmente el tesoro que deberíamos buscar decididamente cada día? Ese tesoro es el encuentro con Dios. Les decía ayer que Dios es una comunión eterna de amor. Y nuestra aspiración tiene que ser entrar en esa comunión eterna con Él. Ese deseo de ir al encuentro con Dios es lo que tendría que mover nuestra vida. El tesoro del ser humano es estar en comunión con Dios. Y cuando entendemos esto y lo descubrimos, tendremos que luchar todos los días por no perder nuestro tesoro. Nuestro tesoro es, por ejemplo, estar en gracia de Dios para poder comulgar. La Eucaristía es un tesoro que no deberíamos perder. Tenemos que luchar todos los días para estar en esa comunión con el Señor. Tenemos que experimentar ese gozo y esa satisfacción de poder recibirle, de poder estar haciendo su voluntad, de poder estar siguiendo los pasos de Cristo. Porque si Cristo no está en el centro, si lo que mueve nuestra vida no es Dios, pues aparecerán falsos tesoros. Y allí, donde ponemos el corazón, pues encontraremos solo insatisfacción y oscuridad, porque son falsos. No hay felicidad plena si no es con Dios. Y esto lo repito constantemente. Y yo creo que tenemos que repetirnoslo a nosotros mismos. Cuando tenemos deseos, sueños, planes, quiero hacer esto, aquello, porque quiero ser feliz, tendré que preguntarme, y en todo este plan, ¿dónde está Dios? ¿Es Él mi tesoro? ¿Es Él lo que deseo con todas las fuerzas de mi mente, de mi alma, de mi corazón? Ese es el primer mandamiento, por cierto, amarle con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón. Cuando hago mis planes, ¿dónde está Dios? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida, mi tiempo, mis fuerzas, los dones que he recibido de Dios? ¿En qué lo estoy invirtiendo? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Hacia un futuro lleno de cosas materiales? ¿O hacia una vida eterna en comunión plena con Dios? ¿Dónde está tu tesoro, está tu corazón? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Dónde estamos poniendo el corazón? ¿Dónde estamos poniendo la mirada? ¿Qué es lo que nos está motivando y moviendo cada día cuando nos levantamos? ¿Cuál es la motivación de esa lucha diaria que das? Cuando vas a tu trabajo, cuando te esfuerzas por tener una buena relación matrimonial, cuando te esfuerzas por dar una buena educación a tus hijos, ¿cuál es la motivación? Yo no entiendo cómo hay padres, y nos hemos encontrado con algunos así, que se preocupan mucho porque su hijo va a misa todos los días, están angustiados. Hay una mamá que está angustiada porque su hijo ahora empieza a ir a misa todos los días. ¿Dónde está puesta la mirada de esa mamá? ¿Qué es lo que quiere para su hijo? ¿Dónde estamos poniendo el corazón? Hoy el Señor nos recuerda que debemos ponerlo en el reino de Dios, y no sólo en el reino, en el Rey, en el Rey que es Cristo. Él es la perla preciosa por la que vale la pena dejarlo todo para tenerla. Tenemos que hacer ese esfuerzo diario por no perder nuestro tesoro que es Dios mismo. Hacemos un momento de oración en silencio. Hacemos un momento de oración en silencio. Y con el Señor predicaba el llamado Evangelio del Reino. Pero ese título, Evangelio del Reino, es un título moderno que no debe de ser empleado, porque lleva a la confusión. Jesús no habló nunca del reino, habló del reino de los cielos. Y suprimiendo esas tres palabras, de los cielos, parece como si el reino tuviera que llevarse a cabo en la tierra. Efectivamente, hay una parte de ese reino de los cielos que empieza aquí. La felicidad que da estar con el Señor. La paz que da estar con el Señor. La fuerza, el consuelo, la luz que da estar con el Señor. Esto lo recibimos aquí. Son beneficios que recibimos aquí de estar con Cristo. Nuestro Señor nos da una fuerza que nadie puede dar para llevar los problemas de la vida. Un consuelo que nadie nos puede dar. El perdón de los pecados. La esperanza. La luz para saber distinguir el bien del mal. Tan importante, sobre todo cuando hay tanta confusión. Todo eso nos lo da el Señor y nos lo da aquí. Pero eso es solamente una prenda. Un poquito, un fragmento, una pequeñez, comparado con lo que nos espera allí. Es el reino de los cielos. Es la vida eterna. Si suprimimos la esperanza en la vida eterna, todo queda reducido aún aquí y ahora, que muchísimas veces es decepcionante o por lo menos insuficiente, insatisfactorio. Jesús dice que el que encuentra la llave para entrar en el reino de los cielos ha encontrado un gran tesoro y que tiene que estar dispuesto a vender todo lo que tiene para comprar esa llave, para conseguir esa llave. No solamente porque es un don extraordinario estar con Cristo aquí. No hay nada semejante a estar con Cristo aquí. Nada. Pero es que además, es que el Señor nos está abriendo las puertas del cielo una vez más. Y no me cansaré de repetirlo una vez más. Hay vida eterna. Una vida con Dios si queremos, si estamos acogidos a su gracia y a su misericordia, si morimos en unión con Él, hay vida eterna con Él o hay vida eterna con el demonio. Queremos entrar en el reino de los cielos y no en el reino de Satanás. Y para eso tenemos que pagar el precio de vender todo lo que tenemos. Es decir, de poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Y si hay algo que se enfrenta con Dios, tenemos que dejarlo de lado. Tenemos que no caer en la tentación, porque lo que nos estamos jugando es lo más valioso de todo. Pero siguen los católicos creyendo en la vida eterna. Vivimos sabiendo que un día vamos a morir y vamos a encontrarnos ante el juicio de Dios, un juicio de misericordia, pero un juicio. Y ante ese juicio de Dios tendremos que dar cuenta de nuestros actos, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, de qué nos sirve a nosotros haber tenido tal o cual éxito en la tierra si a cambio hemos vendido nuestra alma al diablo para conseguir ese éxito. Vender todo, pero para estar con Cristo aquí en la tierra y con Él cuando llegue la hora en el reino de los cielos. Que así sea. Muy bien, muy bien, muy bien. Eucaristía ya sabemos qué significa. Ay, Señor, gracias, gracias, solemne a Dios, una acción de gracias solemne. Bien, pues vamos a decir, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, pagad los trabajos de tus viñadores. Al romper el día, nos apalabraste, cuidamos tu viña del alma a la tarde. Ahora que nos pagas, nos los das de balde. Que a jornal de gloria no hay trabajo grande, das al de la tarde lo que al mañanero. Son tuyas las horas y tuyo el viñado. A lo que sembramos, da de crecimiento tú que eres la vidña. Cuida los salmientos. Amén. Antífona primera. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Primera parte del Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Ni si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitaré en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su té. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me acerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, oréis siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Antífona segunda. Tu rosa buscaré, Señor. No me escondas tu rosa. Segunda parte del Salmo 26. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por la tierra llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Antífona tercera. Él es mi primogénito, es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Cántico de Colosenses. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, así es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Lectura breve, Santiago capítulo 1. Llevad a la práctica la palabra y no os la limitéis a escucharla, engañados a vosotros mismos, el que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre. Y es constante, no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra. Este encontrará la felicidad en practicar. Claro que sí. Muy bien. Respondemos. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. No arrebates mi alma con los pecadores. Ten misericordia de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Preces. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en su amor nos mira como hijos y dígamosle. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, guárdala de todo mal y haz que crezca en tu amor. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Que todos los pueblos, Señor, te reconozcan como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Salvador que tú has enviado. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. A nuestros parientes y bienhechores concédeles tus bienes y que tu bondad les dé la vida eterna. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Te pedimos, Señor, por los trabajadores que sufren, alivialos sus dificultades y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Que tú, en tu misericordia, acoge a los que hoy han muerto y darles posesión de tu reino. Muéstran, Señor, la abundancia de tu amor. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Maripaz González. Tenemos también las intenciones de Ana Núñez, a Leticia Vázquez, Lice Llanos. Tenemos a Rosy Campa, María Pie Caballero, Rosy nuevamente, Rosario Sandoval, Miguel Ramírez. Tenemos a Leticia Llanos, a Norma María Solorio, Soriano Altamirano. Tenemos a Leticia Vázquez. Tenemos también, por acá, las intenciones y necesidades de Ruth Marroquín Sánchez. Tenemos también Elizabeth Elías Flores. Tenemos a Luz María Medina García, María Marta Sánchez Elizalde. Tenemos también las intenciones de Aremore, María Padilla, Juan Rodríguez. Tenemos a Alejandro Alcalá Roques. Tenemos también a Consuelo Ornelas Villegas, Imelda Godínez. Tenemos a Ana Núñez. Tenemos también las intenciones y necesidades de, por acá, Petra Moreno, Eusebia González, Antun Ruso, por todas sus intenciones. También vamos a incluir a Patty Galicia. Tenemos también, por acá, las intenciones de Ana Núñez, María López, Jacinta Arellanos, por todas sus familias y necesidades. Antun Ruso, por el eterno descanso de su esposa, Blanca Esperanza, y por todas las bendiciones para sus hijas, Allison y Leslie desde Perú. Edith Pérez, por todos los enfermos del mundo, en especial por Marco Antonio Hernández, Amanda Flores, Edith Pérez nuevamente. Tenemos también a Jacinta Arellanes, bendiciones. Estela Mayarine, por todas sus familias, sus necesidades e intenciones. Tenemos a, por acá, Sergio Anselmo Ocoto, tenemos a Pamela Contreras, bendiciones por toda su familia. Pepe Mendoza, oración por su mamá Ofelia Segovia, santidad de su demencia, sanidad mental, por favor, María Pía Caballero, tenemos también a Mari Arita, María Padilla, por todas sus familias, sus necesidades e intenciones. Vamos a incluir a Luz María Medina nuevamente. Tenemos también por acá, a Edita Emelda Cueva Saldaña, Genoveva Salinas, por favor, pedir por mis hijos, nietos, salud, que Dios me los bendiga, con mucha salud, bendiciones, gracias. Rosalena Palacios, dice, por mi familia, el árbol genológico, nuestra iglesia y por nuestra humanidad. María López, Magimar Tamayo, por mi familia, tenemos también las intenciones de Edita Emelda, por la misericordia de Dios, por todas las almas bonitas del purgatorio, le dice Llanos, tenemos por acá, dice Dios bendiga a Montemaría, María López, buenas noches, bendiciones desde Tocoa, Colón, Honduras. tenemos también a Pati Galicia, por todas sus bendiciones, tenemos también las intenciones de María Guillén, pidiendo por toda su familia, sus necesidades, intenciones, sus hijos, Sandra Ramírez, de Guadalajara, pide por Mario Rodríguez, necesidad de salud para ella y para Blanca de Ríquez, García, su hijo y los enfermos del mundo entero, y todos los que se encomiendan a sus oraciones, ánimas benditas. Laura Aguilar, por el eterno descanso de su hermana Elia Aguilar y su tía Celia, todas las ánimas que andan en pena y las que más, dice, más de su obligación. Lola Lira, de Colima, dice por la salud de Marta Cecilia, familia González, eterno descanso de su hermano Juan Lira y su mamá María de Jesús, ánimas benditas. María Guillén del Soler, por todas las necesidades de sus hijos, sus intenciones y necesidades. Tenemos por WhatsApp, dice, muchas gracias, bueno, ahí preguntaban a qué hora era la misa más tarde, a las siete. Tenemos por acá, dice por la familia Hernández Ruiz, Virginia Ruiz Rojas, Daniel Ruiz Rojas. Tenemos por acá, bendecida tarde, dice por Padre Rito, Madre Elín, Madre Esmí, demos gracias a Dios por un día, pedimos misericordia para el mundo entero y las almas benditas del purgatorio. Tenemos por acá, dice, buenas tardes Padre Rito, gracias por sus oraciones, pido por la salud de Damaris Hernández, tiene cáncer de leucemia por todos los enfermos y almas benditas del purgatorio. Gracias, bendiciones. Tenemos también a Pati Galicia, Anita Lucero, tenemos a Rubén Timo, por su familia Ana Lucero Frido. Tenemos también por acá, las intenciones de Pati Galicia, bueno, ya la habíamos mencionado, y por todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Yo los aliviaré. Muy bien, entonces, dice, muéstranos Señor la abundancia de tu amor, unidos fraternalmente como hermanos en una misma familia, invoquemos a nuestro Padre común diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos ejesca en tentación, líbranos del mal. Amén. Oremos, escucha Señor nuestras súplicas y protégenos durante el día y durante la noche. Tú que eres siempre inmutable, da firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora, ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. 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 Y entonces, vean. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Y te. Esto fue Dinahí. Con el poder del Espíritu Santo. Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama ¡Buen día! ¡Dinaví!